Por el mar y el soltero, los caminantes originales aquí, al gallito torres también, como no A toda la gente allá, los señores que les están en la barra también Y continuamos amigos, continuamos con esto que dice, haz legal Marí, tu amor intermieras, ¿qué te vas haciendo? Decirte que no me engañas, por eso te ando mostrando, el poder de los lejanos no va Por ti fue un espantón, por ti de un razón te ando mostrando, el poder de los lejanos no va Por ti fue un espantón, por ti de un razón te ando mostrando, el poder de los lejanos no va Por ti fue un espantón, por ti fue un espantón, por ti fue un espantón, por ti fueron todos los lejanos no va Pidió a los que voy con salvo Si sabes de dónde estás Hoy que me estás mirando Y ya le quiero exaguar Y voy Hoy que me estás mirando Hoy que me estás mirando Hoy que me estás mirando También Mario de Rosales, ha recibido el pantalón Como en la tía de Cristo, madre Yo nunca he seguido usando en esas tierras tan bellas Que si te aguano aguantado, ya para sin cara a un pute Y yo me lloro y sigo a contestar Mi carita, tu problema, caminos de vivas Mi viejos, ¿qué puede pasar? Si saben en dónde están, porque en el esmán le dan Mi vida en el esmán le dan, porque en el esmán le dan Mi vida en el esmán le dan, porque en el esmán le dan